¿Qué es la Loma Somera? Y nací ya hace muchos años, en 1956. Bueno, pues es un pueblo encantador, rodeado de montañas, rodeado de bosques, de praderas y la verdad pues que estoy muy ligado con él, con mi pueblo. Bueno, pues yo estudié, empecé mis estudios allí en la escuela del pueblo, en la escuela de Loma Somera, y bueno, pues entonces los juegos que teníamos eran los típicos de aquella época, que eran pues el pincho, el aro, era difícil lo del tema de la bicicleta porque apenas había bicicletas y además pues no estaba asfaltado el pueblo ni nada y era muy complicado el tema. Y luego pues los típicos del escondite y de, bueno, pues ir de vez en cuando por los huertos a coger alguna manzana y alguna ciruela. Soy escorpio. Bueno, pues sí, yo creo que sí, los escorpios somos gente muy apasionada, muy orgullosa, muy fieles, muy defensores de lo nuestro y de nuestros amigos. Y bueno, pues gente decidida. Uf, ya no recuerdo. Bueno, yo creo que en mi etapa juvenil, cuando estaba estudiando COU en la Albericia, yo estudié primero en el seminario en Monte Corbán y en aquel año ya el COU le hacíamos en el Instituto de la Albericia y yo creo que allí fue mi primer contacto con alguna chica. Bueno, yo empecé a estudiar en la escuela de mi pueblo y, bueno, pues por desgracia, como ha sucedido luego posteriormente, las escuelas rurales fueron desapareciendo. La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de la escuela de Lomasomera. Teníamos unas maestras extraordinarias y además era una educación muy familiar, muy de contacto. Y luego ya, puesto que no había otra opción, mi padre nos llevó, tanto a mi hermano como a mí, nos llevamos al colegio San Luis, que era el seminario San Luis, que es el seminario dependiente de Monte Corbán. Y allí estudié hasta los 17 años. El último año, el año de COU, le hice en el Instituto de la Albericia, pero nos quedábamos en Corbán y ya luego pasé a estudiar a la Universidad de Deusto. Y la verdad es que yo también tengo muy buen recuerdo de los compañeros que estudiaron conmigo en el seminario y también, por qué no, de los curas que teníamos de cuidadores, digamos, y del profesorado en general. Tengo, guardo muy gratos recuerdos, de verdad. Y allí yo, después del seminario, una vez que hice COU, me fui a Deusto y estudié filosofía y ciencias de la educación. Fueron cinco años de carrera. Bueno, pues son años que vas descubriendo un poco el mundo. Salíamos de aquí solamente de estar en el pueblo y, bueno, pues en un centro interno como es Corbán. Y, bueno, pues aquello me abrió un poco, digamos, la perspectiva que se tiene del mundo. También tuve muy buenos compañeros de carrera. Los sigo teniendo, sigo siendo grandes amigos. Y, bueno, allí pasé cinco años entre pisos de estudiantes y descubriendo un poco lo que es la vida y, por otro lado, también, pues estudiando, ¿no? Estudiando filosofía y ciencias de educación. Bueno, yo nunca lo tenía claro porque lo que queríamos ser de mayores. Nosotros allí jugábamos mucho, bueno, dependíamos mucho de lo que veíamos en la televisión, que, por cierto, solo se veía en blanco y negro y de mala manera. Y era, pues, ser torero, o ser cura, hacíamos unas cosas así, bueno, pues sin tampoco tener, como no, tampoco teníamos muchos incentivos, pues un poco lo que veíamos. Pues sí, yo recuerdo ser torero, ser cura y, bueno, pues luego la vida da muchas vueltas y somos lo que somos. Hoy a una sola persona, bueno, se lo regalaría a mucha gente, porque mucha gente me ha demostrado que en los momentos difíciles que se suelen pasar en la vida, pues te das cuenta que hay mucha gente, alguno de ellos que incluso no, ni lo sabías, ¿no? Que te está apoyando y que te apoya. Toda esa gente, un ramo de rosas y un agradecimiento muy especial. Es un tema muy complejo. Bueno, todo el mundo, de alguna manera, necesitamos tener una cierta, digamos, seguridad de que con lo que acaba la vida no se acabe todo, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre queda, sobre todo por la educación un poco religiosa que hemos tenido, el pensar que no se acaba aquí todo y que yo soy un poco en ese sentido kantiano, ¿no? Es decir, que no puede ser que un tío que haya pasado por esta vida haciendo daño, bueno, pues tenga el mismo resultado que una persona que haya pasado, pues ayudando a los demás o llevando una vida normal, ¿no? Que haya esa adecuación entre el ser y el deber ser, bueno, pues yo creo que algo hay. En ese algo yo creo que se centra un poco la esperanza, ¿no? De que no sea todo un final definitivo. No muy bien, pero bueno, me defiendo. Mi plato estrella son, como no puede ser de otra manera, las tortillas, ¿eh? De patatas. Valderredibles y algo tiene muchas cosas muy buenas, pero tenemos quizá las mejores patatas del mundo. Entonces, hombre, era lógico que sepamos manejar, ¿no? El tema de la patata. Pues no tengo ningún plato así especial, ¿eh? Nunca he sido yo... Hombre, soy muy mal comedor de verduras, ¿eh? Y bueno, pues también tuve mis problemas en el seminario con el tema de las verduras, el repollo, las judías, aquellas que nos hacían comer obligatoriamente y si no nos castigaban sin recreo. Yo perdí muchos recreos por culpa de las verduras en el seminario, pero bueno, pero no consiguieron, ¿eh? No consiguieron hacer que me gustasen. Fue es curioso, pero bueno... Y reconozco que hay que comer verduras para una dieta equilibrada, sí. La gente de los pueblos sí tenemos una carencia, pues a comer más tipo comida más grasienta y más de carne y demás, pero reconozco que es fundamental, ¿no? El tema de una dieta equilibrada. Fumé mucho en una temporada, yo me acuerdo que incluso cuando daba clase en el instituto, en Sestao, pues nosotros dábamos en las clases fumando y bueno, ya los alumnos de los cursos altos también fumaban en clase. Yo la carrera también la hice, toda la carrera en las aulas nos permitían fumar. Y bueno, pues llegó un momento en que, bueno, pues yo me notaba muy cansado y bueno, tomé la decisión. Y además que no, fue curioso porque yo fumaba muchísimo, dos paquetes de habanos al día y un día dije que dejaba de fumar y bueno, lo dejé de fumar. Y bueno, era difícil también en aquel entonces dejar de fumar porque todo el mundo más o menos fumaba y tomaba un café, tomaba un vino, pues fumando y tal, esas cosas. Bueno, yo lo dejé porque yo vi la necesidad de que yo me encontraba físicamente peor. Y no me costó mucho y llevo ya sin fumar, pues no sé, 15 años. Bueno, pues en Cantabria, en Valderredible, en mi pueblo, en Loma Somera, cerca del Pico Viguenzo y cerca del Monte Higedo. En España, pues iría para descansar, pues es, bueno, yo iría igual a Salamanca, porque yo creo que, bueno, recordar también viejas historias de la universidad en Salamanca, pues, bueno, estaría bien. A la vez que descansas, ves cosas y luego te relajas un poco, ¿no? Y en el mundo, pues en alguna islita por ahí perdida, ¿eh? No, 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 yo no creo en esas cuestiones, aunque ahora tengo un gran respeto y además un gran cariño. Mira, nosotros allí en la zona nuestra tenemos una virgen, que es la virgen de Montesclaros, que es la patrona de todos los once ayuntamientos del sur de Cantabria, y a la cual tenemos un respeto muy especial y de hecho asistimos tanto a la misa de los procuradores como a otra serie de, o al sermón de la peseta, porque allí en aquel monasterio se recuperó por parte de los alcaldes, cuando la desamortización de Mendizábal y demás, bueno, los alcaldes se pusieron de acuerdo para que quedase el monasterio allí y fuera custodiado por los dominicos, a cambio de una renta de una peseta, por eso se llama el sermón de la peseta y que todos los años nos juntamos. Y bueno, hay una cosa especial, ¿no? Con la virgen de Montesclaros y, bueno, hay una cierta ligazón sentimental más que otra cosa, más que devoción es de otro tipo. Pues, bueno, uno de los días más felices de mi vida, pues, no tengo así, porque ha pasado muchos momentos muy intensos y muy bonitos, bueno, pues desde que el día que acabas la carrera, que es, bueno, pues que parece que, bueno, que hayas hecho una hombrada y que la verdad es que es muy importante, hasta, bueno, pues el día que, bueno, pues que cosas mucho más sencillas de estar con tus padres y a recordar cosas. No hay un día especial, ¿eh? Yo creo que es un cúmulo de fechas de cosas pequeñas, ¿eh? Porque no hay cosas grandes como, pues, que si te has casado, que si no sé cuánto, no. A mí son días, actos muy pequeños que te satisfacen enormemente, sí. No, ni confesable ni decible, no tengo manías, no tengo ninguna manía especial ni del eso de levantarte con el pie izquierdo, con el derecho, con no sé qué, que si escribir, ninguna, no, no tengo, ¿no? Bueno, con 15 años, yo sé que, igual es una deformación profesional, yo a alguien de 15 años le recomendaría Los mundos de Sofía. Yo lo tenía de libro de texto para los alumnos cuando daba clases de filosofía y es una, es bueno, es un libro que es toda la historia de la filosofía novelada, ¿eh? Es muy bonito, es muy ameno, no me acuerdo el nombre del, sí que es un sueco, y yo se lo recomendaba a los chavales y los chavales lo leían y la verdad que les gustaba y, además, se quedaban con conceptos de filosofía que, aunque a muchos les parezca extraño, son fundamentales para todo en la vida. Yo ahora, pues, estando metido en rollo de político, de política lees menos. Estoy leyendo un libro de un, también, de un filósofo, catedrático de filosofía, de filosofía social, que es Daniel Inerariti, que tiene también un apellido raro, ¿no? Que es la política en tiempos de indignación, que yo creo que es interesante, es interesante, pues, para, de alguna manera, ver cómo la política puede asumir o subsumir toda la indignación que hay en la sociedad, todo el cabreo que está asistiendo en relación a la política, ¿no? Es un libro interesante, todavía no lo he acabado, pero lo que estoy leyendo es interesante. No, soy fatal, fatal, bailando fatal. Además, mira, yo soy un poco, no sé, un poco vergonzoso, ¿eh? Entonces, no, no sé, pero me gusta, ¿eh? Me gusta verlo y me gusta ver cuando la gente se divierte bailando, eso me encanta. Como también me gusta que yo ya no fumo, me gusta ver que la gente, bueno, pues, que la gente tenga un vicio que fume, bueno, no sé. No, 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 el fin no justifica los medios. Esa filosofía maquiavélica o de maquiavelo, pues, puede ser eficaz, ¿no? Pero yo creo, a corto plazo, pero yo creo que a largo plazo nunca el fin puede justificar unos medios y, sobre todo, unos medios que se hacen a costa de los demás, etcétera, pues, se utiliza a la gente los demás para conseguir unos objetivos. Yo creo que eso no es, no es correcto y, desde luego, no tiene el resultado a largo plazo, desde luego. Inmediatamente puede tener un cierto resultado, pero, pero nada más, ¿no? Pues, no tengo mucha preferencia por el tema del vino. La última vez que estuvimos con, ahí, con ganaderos en la ribera, protos, protos, mira, protos, aunque igual está mal en una entrevista, pero bueno, protos, crianza, soledad hemos tomado y me gustó, mira. No soy muy de vino, ¿eh? Tampoco. Bueno, es que esa palabra no me gusta, lo de conquistar o ser conquistado. A mí me me gusta más la de convencer, convencer y estar a gusto, serían las dos cosas. Hombre, de joven tomaba romba cardí con Coca-Cola y, bueno, lo dejé hace mucho tiempo, ¿no? Lo de alguna vez tomo de vez en cuando, pero muy, muy escasamente, pero era lo que, lo que en mi época joven tomábamos, ¿sí? ¿Duchas? No, pienso en cosas. Yo tengo la costumbre tanto en el coche como cuando estoy haciendo así, o la ducha o algo así, que estás más o menos relajado, tranquilo, pues, dar vueltas a la agenda que tienes que hacer o iniciativas nuevas, es un tema que, bueno, pues, suelo hacer cuando hay esos momentos un poco tranquilos que no hay gente. Pues, miedo es complicado, porque miedo, tal vez, es, bueno, es el clásico miedo a que pasará a gente que no pase ninguna desgracia, a gente familiar, miedo a que, a no saber, pues, qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en nuestro país, un cierto, sí, un cierto miedo a, miedo a, sobre todo, a volver hacia atrás, a que las cosas vuelvan hacia atrás y se empeoren. Bueno, no al estilo romántico tradicional, pero sí, sí me considero una persona, yo diría, más o menos cariñosa. No, no, mira, para eso es una de las cosas, como nos enseñaron desde pequeñitos a ser un poco más prudentes, entonces, yo siempre, antes de cualquier cosa lo piensas mucho, de tomar una decisión o de hacer algo en público, pues, somos un poco retraídos, que quizá eso es, ha sido bueno en algunos aspectos y en otros, en otros no, ¿entiendes? Por eso, por ejemplo, el miedo a hacer el ridículo bailando, por eso no, por eso dicen, ni lo intento, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido eso, producto de una, de un tipo de educación, con aspectos muy buenos, otros aspectos, lógicamente, ¿no? Que han hecho de que seamos muy prudentes, en una generación, es muy prudentes a la hora de tomar una decisión o a la hora de hacer algo, el sentido un poco del ridículo si lo tenemos internalizado, sí. Hombre, pues, a nivel regional, lógicamente, tengo que admirar a Miguel Ángel Revilla, que me convenció, fue curioso, me convenció allá por los años, a principios de los 90, creo recordar, para integrarme en este proyecto regionalista, y, bueno, pues, a mí me parece que es una persona con una vitalidad y una capacidad de trabajo, de decisión y un sentido de respeto y de trabajar por los demás que yo no lo he visto en mucha gente, ¿eh? La verdad que es digno de admirar. A nivel nacional, pues, yo defendería más que personas a instituciones, ¿eh? Hay instituciones, sobre todo ahora las instituciones que velan, o las organizaciones que velan, sobre todo por el tema del clima, ¿no? Es un problema gordísimo lo que estamos teniendo, ¿eh? Es un problema gordísimo que nosotros a nivel de pueblo, a nivel normal de la calle estamos viendo. Todas estas riadas, todo el tema del cambio climático está ahí. Todas esas gentes que están insistiendo, y además con datos reales, de que este planeta se va al garete, pues, yo creo que es digno de admirar, porque, además, luego tenemos unos gobernantes a nivel internacional, el americano y por ahí algunos también de Europa, negando lo evidente y, bueno, pues, desde luego, toda esa gente que lucha contra esos lobbies de poder, yo creo que es admirable, ¿sí? Veo muy poco la televisión cuando a la noche desvío a la cama y entonces hago esto. Suelo ver mucho el intermedio, porque me hace gracia, y algunas veces veo la sexta noche o algún programa así que... pero la verdad es que no veo mucho la televisión. El tiempo, que es curioso, porque el tiempo os interesa, porque, bueno, pues, por las circunstancias, e informativos, poco, pero la verdad es que no hay un programa favorito y hago mucho zapín. Bueno, la verdad es que no me gusta mucho el fútbol. Yo de chaval, aparte de jugar al frontón, porque estuve en el País Vasco también estudiando, pues, jugaba al rugby aquí en el Independiente de Santander, ¿no? El fútbol no me gusta excesivamente, me gusta la selección, la selección nacional y cuando juega, cuando juega bien, ¿eh? Porque cuando juega mal tampoco no creas... Pero en épocas que ha jugado muy bien y, bueno, pues, me ha enganchado, ¿no? Me ha enganchado. Y el tenis también alguna vez, pero no soy muy apasionado yo de los deportes, ¿no? Pues, lo primero que cambiaría es, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, toda esta gente que está ahí metida en el poder, que nos va a llevar a la destrucción total del planeta, es que a esto le quedan dos telediarios, pues, de alguna manera, por lo menos apartarles, ¿no? Apartarles de los puntos o de las tomas de decisión y, desde luego, hombre, que las decisiones se tomen más democráticamente y con más rigor científico, ¿no? Que para eso tenemos una comunidad científica que lo está diciendo constantemente y demás, ¿no? Entonces, el trán este y, bueno, gente por ahí que están un poco en esa línea, pues, desde luego, apartarles, ¿no? De las decisiones. Y, por supuesto, lógicamente, en un reparto más solidario de las cosas, ¿no? No es de recibo, que suene un poco esto, un poco a moja, pero yo creo que no es real. No es de recibo que un 10% de la población mundial viva a costa del 90% restante, ¿no? No, a priori a ninguno. O sea, yo iría a priori a todos, quiero decir que no hay ninguno a priori que... Además, los países son todos, yo creo, extraordinarios porque todos ofertan, tienen la capacidad de ofertar cosas que no has visto. Yo creo que el viajar, el ver nuevas cosas, te hable de nuevas perspectivas, ¿no? Es una nueva forma de ver el mundo. Y, bueno, pues, a veces igual no irías a tal sitio porque hay un régimen o una situación política determinada, de violencia o lo que fuera, ¿no? Pero, en principio, cualquier país del mundo, por muy desértico que parezca, tiene sus encantos, ¿no? Pues, sí me gustaría viajar, que no he ido, es a México. En México está el futuro de nuestro idioma y yo creo que, bueno, pues, es un país que tiene todo, es un enorme país, un gran país. Sí, me gustaría conocerlo, además, porque tengo amigos que estuvieron conmigo, que han estado allí montando algunas fábricas y demás, un ingeniero y demás, me cuentan cosas. Y, bueno, pues, eso te engancha y sí, sí, me gustaría ir, sí. Pues, hombre, si quitamos los países nórdicos, yo creo que nosotros tenemos un gran país. Yo es que, a veces, tenemos una manía de decir que, bueno, pues, lo nuestro es lo peor. Nosotros tenemos un gran país. España es un gran país con muchas deficiencias, lógicamente, pero tenemos una sanidad universal, tenemos educación gratuita hasta determinados años, hasta 16 años para todo el mundo. Tenemos una gastronomía extraordinaria, tenemos unos ciertos niveles, evidentemente, que es lo que hay que corregir, de pobreza que habría que corregir, pero nada envidiable en nuestra manera de vivir en España, nuestra vida aquí, con el resto del mundo. Yo creo que esas cosas hay que ponerlas en valor, porque, a veces, tenemos una especie de complejos raros de lo español. Pues, yo sé algo de francés, algo de euskera y el castellano. Pues, igual, el haber tenido otras capacidades, digamos, lúdicas que no tengo. Por ejemplo, lo de siempre tienes envidia de saber cantar, de saber bailar, esas capacidades que, bueno, a nosotros de pequeños nunca nos enseñaron, ¿no? Saber música y demás. A nosotros nos enseñaron más lo tradicional, estudia, 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 estudia. Y, bueno, ese apartado, otro apartado lúdico y demás de la vida, pues, le hemos tenido siempre un poco más reprimido. Entonces, recuperar esa parte sería importante. Ya igual llegamos tarde, pero, bueno. Yo, la que más así, quizás, es por la situación en la que vivimos en las zonas nuestras, el último moicano. Bueno, porque me pareció de un poco, a mí me resultó muy triste, pues, que es lo que, en definitiva, puede pasar con nuestros públicos pequeñitos si no se toman medidas, ¿no? Que van a desaparecer. De hecho, ya en las zonas donde yo vivo hay pueblos ya que han desaparecido. Y, bueno, pues, no sé, se estableció ahí una especie de relación entre el último moicano y el último pueblo, ¿no? Bueno, pues, yo soy también de música, como he dicho, tengo una cierta falta de cultura musical. Nosotros, yo también, estamos un poco dado a mi edad, ¿no? En los cantautores, sobre todo los cantautores de la transición, ¿no? Desde, pues, Juan Serrat hasta Aute y toda esta gente, ¿no? Y aquí, a nivel regional, pues, hombre, pues, Nando Agueros, que es amigo mío. Bueno, a nivel internacional, bueno, pues, también sigo un poco anclado en los Beatles. Verde. Y amarillo. Bueno, no sé, yo tengo dos, dos, no sé si son dos anécdotas o dos circunstancias que, de alguna manera, han marcado mi vida, una a nivel académico y otra a nivel político. A nivel académico, yo, una vez acabado las clases, digamos, aquí del COO en Seminario Corban, solicité ir a la Universidad de Deusto. Entonces, para entrar a la Universidad de Deusto había que hacer un examen. Y, bueno, ¿cuál fue el tema? Fue, yo tenía 17 años y me escribieron a casa diciendo, me decían más o menos, que no tenía capacidad suficiente para una universidad privada, de élite y tal, no sé qué. Ojo, aquello me cabreó muchísimo porque yo tenía, venía de tener un expediente, pues, de matriculado honor, todas las asignaturas, y entonces dije, jajaja, no sé. Y ya, pues, intenté matricularme en Oviedo, pero antes de matricularme en Oviedo, yo dije, le dije a mi padre, yo me voy a volver a ir a Deusto para que me expliquen por qué no me dejan entrar. Y ahí, con mis 17 años, chulito, me fui a Deusto y, claro, yo no pregunté nada más que por dónde está el rector. Yo iba directamente al rector. A mí me dijo una secretaria, hombre, pues, ¿cómo? Es que el rector no está para estas cosas, no sé qué. Me dijo, pues, yo quiero hablar con él y tal. Me vio tan cabezón y tan insistente que me dijo, mira, te va a recibir el decano de la Facultad de Filosofía. Oye, pues, ni corto ni pedrezoso me bajó para abajo y me recibió el decano. Y le dije, mire, yo lo que no me pueden decir es llamarme tonto. Yo tengo este expediente y si ustedes no quieren entrar, que entren a esa universidad, pues, me dicen, oiga, pues, no tenemos plazas o lo que sea, pero no me, más o menos, me insultaban, ¿no? Y ya se quedó el tío pensando así. Dice, déjame todos tus expedientes y te lo dejé allí. Digo, y además, bueno, ya, y me marcho, digo, yo me voy a ir a matricular a Oviedo. Entonces, si hubiera cambiado, en lugar de Filosofía hubiera hecho Historia. Y justo, me acuerdo que iba por el Paseo Volantín en Bilbao, vivía mi hermana y cuando llegó a casa, me dice mi hermana, oye, te acaban de llamar de la Universidad de Deusto, el decano, que vayas inmediatamente a coger la carta de admisión. Bueno, y eso cambió, evidentemente, de haber ido a Oviedo, bueno, las cosas esas que te afectan. Y en cuanto a nivel político, yo recuerdo, sí, allá sería por los años 80, 90, aproximadamente, que yo no conocía a Miguel Ángel Revilla. Y en la agrupación del PRC allí de la zona, de Campó, pues me llamó un día y me dice, oye, ¿qué quiere Miguel Ángel hablar contigo? Y quedamos allá en un mesón que ya no existe, y llegó Miguel Ángel, se presentó y me dice, oye, tienes que hacer una candidatura en Valderredible y tal. Y yo, pues en aquel entonces, también, eras joven y, bueno, pues vale, pues venga. Y yo le dije, pero lo hago yo, ¿eh? Tú, lo que tú digas y tal, vale. Y justo al día siguiente, al día siguiente, me vino a buscar para que encabezara la lista el que era alcalde de Reynosa y diputado aquí en Cantabria, Mediavilla, que ya falleció y era un buen chaval, un buen señor. Y ya le dije, le digo, oye, yo soy hombre de palabra, yo le he dicho a Miguel Ángel Revilla que yo voy por el PRC y ya lo siento, pero quiero eso decir que, bueno, pues en 24 horas, pues igual ahora hubiera estado en otros derroteros políticos, ¿no? Son dos que me han influenciado directamente, ¿no? Tanto en un aspecto académico como en un aspecto político, ¿sí? ¿Has perdido? Siete. Bueno, yo... ¿Después de estudiar? Sí, yo acabé de estudiar en Deusto y nada más acabé de estudiar, me llamaron del Colegio de los Menesianos y estuve dando clases en el Colegio de los Menesianos de Portugalete, de allí ya me pasé a la enseñanza pública en Bermeo, saqué las oposiciones y nada, estuve dando clases en dos años en Basobri y el resto en el Instituto de Sestao. Sí, daba clases de filosofía y de ciencia de la educación, a veces daba también clases de griego y luego fui durante casi todos los años, muchos años, en torno a 15 años, fui director del Instituto de Sestao y tengo un gran recuerdo de mis compañeros de directiva como de mis compañeros de claustro y nada, hasta que un día me llamó Miguel Ángel y me dice, vente para acá, que no sé qué, que no sé cuánto, y ya me vine, estuve de asesor de gobierno del Departamento de Comunicación un año o dos años, no recuerdo exactamente cuánto, ya se me nombró secretario de organización del partido, estuve durante unos 10 años de secretario de organización y también ya fui de parlamentario, he sido parlamentario 12 meses y ahora me presento para el Senado si tiene nadie en los candabros. Bueno, a nivel personal, pues, hombre, yo creo que personalmente yo he cumplido mis expectativas. A nivel político, me presento, como ya he dicho, encabezando la lista para el Senado, si los cántabros me dan o nos dan su confianza, lo que vamos a hacer en los próximos años, lógicamente, es luchar, ¿no?, luchar para que Cantabria tenga nombre propio en Madrid y para que toda una serie de problemas que nosotros tenemos como comunidad, pues, se tengan en cuenta. Vamos a ser la voz de Cantabria en Madrid y vamos a intentar que no se nos encasille como una comunidad de segunda clase, ¿no? Yo creo que Cantabria tiene una serie de necesidades muy peculiares, tanto a nivel de sector primario, ya se lo comuniqué el otro día a los ganaderos, ya a todos los de este sector primario, unas necesidades muy específicas que tienen que estar reflejadas en la negociación de la PAC, tenemos que tener una financiación adecuada a las características de nuestra comunidad, no es de recibo que el reparto de la financiación a nivel estatal se haga en función solo y exclusivamente del número de habitantes, yo creo que es necesario tener otra serie de criterios, y el criterio fundamental es que el dinero se reparta en función del coste de los servicios, porque todo ciudadano, y eso yo creo que es la base del Partido Regionalista, todo ciudadano, viva donde viva, tiene que tener los mismos servicios, tiene los mismos derechos que el resto, tiene los mismos derechos, un señor que vive en Coroneles, que es un pueblo de Valderredible, como un señor que vive aquí en la Plaza Porticada, ¿no? Y para ello se necesita, lógicamente, cambiar ese criterio de financiación, ¿no? Porque aquí hacer un sanamiento, una carretera, con la orografía que tenemos, cuesta mucho más que hacerla en otro lado, eso sería otro criterio. Y luego, pues, fundamentalmente, establecer medidas que yo creo que desde el Senado, que aunque no se le valore por la tradición que ha tenido, yo creo que tiene muchas capacidades, que están minusvaloradas, y desde luego nada trabajadas, que son, por ejemplo, habría que luchar con un tema ahora tan manido como es la despoblación, pero que es un tema gravísimo. Entonces, que el Senado establezca medidas concretas para actuar en el tema de la despoblación, en la España vaciada, y que a nosotros, por ejemplo, en Cantabria, nos afecta a toda la zona sur, por ejemplo, fundamentalmente. Si el 80% de nuestro territorio desaparece como territorio habitable, pues va a ser una ruina. Entonces, hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos que llevar a Madrid. Tenemos que dejar de ser como comunidad la cuña entre Asturias y el País Vasco. O sea, todo va al País Vasco o todo va para otro lado. Y nosotros nos quedamos aquí en medio. El tema de las infraestructuras que necesitamos para que esta comunidad sea una comunidad, pues acorde con el siglo XXI, pues es fundamental. No es de recibo que tengamos las comunicaciones en tren que tenemos. Que el ave llegue a Reynosa. Por ejemplo, si llega el ave a Reynosa, sería un puntazo en el desarrollo de toda la comarca del sur, que te presentas desde Reynosa, en Madrid en menos de dos horas y, bueno, puedes estar trabajando en Madrid y luego viviendo aquí, en el sur de Cantabria. Una serie de cosas que yo creo que son fundamentales, porque nosotros lo que vamos a hacer es defender los intereses de Cantabria. Nosotros no dependemos de ningún partido. Aquí a nosotros lo único que nos interesa son lo que nos digan los ciudadanos aquí de Cantabria y por eso tenemos ya un diputado que es un diputado cántabro y esperemos ya en las próximas elecciones tener dos diputados cántabros y dos senadores cántabros. ¿Vale? Pues listo. Muy bien.